¡Oh, oh, oh! Conozco a Elizabeth y Javier, que son los papás de un niñito muy importante para ellos porque lo aman mucho. ¿Damián? ¿Damián Espinosa? ¡Eres tú! ¡Oh, oh, oh! Ellos me han contado cosas muy hermosas de ti. Y por sobre todo, que ayudas mucho en la casa, con la mesa a la casa. Y es muy especial. Mi querido Damián, hay una cosa muy importante que sí tenemos que arreglar. Debes portarte mejor con los papás. Es muy importante que le hagas caso. Y así como juegas con papá a correr, también es importante que lo escuches. Y nada, andar gritándole y menos golpearlos. Pero también me contaron una cosa maravillosa, que estás de cumpleaños. Así que te quiero mandar el mejor de los saludos. ¡Cumpleaños feliz! ¡A ti, pues, amigo! ¡Te lo canto completo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Damián! Que los cumplas muy feliz. Recuerda que te quiero mucho. Pero tienes que portarte mejor con los papás. ¡Chao, chao! ¡Te quiero demasiado! ¡Haga caso! ¡Pórtese bien!